Estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros en esta propuesta donde hacemos de todo para que tú la pases bien desde el principio hasta el final. Escuchen algo, recientemente escuché de manera internacional que el género urbano de aquí de la República Dominicana indiscutiblemente viene siendo un patrón a seguir y obviamente dentro de esta producción le damos oportunidad a los nuevos exponentes del género urbano, puesto que tienen el talento necesario para exportar, para llevar la bandera y la dominicanidad de manera internacional. Nos acompañan Yeng C y el ARB con nosotros. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Usualmente, usualmente yo doy la mano, pero tengo que ponerme como que en el lenguaje de usted, así que que lo quejé, que lo quejé, que lo quejé. De Santiago y de Santo Domingo, ¿cómo sabe este junte? Ese junte se nos dio un día en el estudio, aquí en Ocero de Curabo. Muy bien. En el estudio ahí, fui a hacer una canción y ahí se dio entonces lo que el junte con una canción. Sí, en tu caso, me imagino, tú tienes un flow así también como bien atípico. Un artista, señores, se conoce desde que llega al lugar donde va a presentar su talento. Santiago de Licea y Almedio. Y aquí, señores, hay como que un concepto. Tú eres de Licea y Almedio, ¿cierto? Licea y Almedio La Paloma. Sí, La Paloma. Cuéntenme de este promocional que tiene alrededor de dos semanas en la plataforma de YouTube y ha excedido a las reproducciones. ¿Qué tal? Hasta ahora, gracias a Dios, nos da un buen apoyo. Se llama Aprendelo. Es un featuring que hicimos con un nuevo talento, igual que nosotros. Se llama CRI 27RD. De aquí muchas bendiciones. Tú sabes que el lenguaje visual juega un papel muy importante y en mi mente yo dije, el tipo es árabe, o sea, tiene la nariz y el perfil de un árabe. Cuéntame por qué este concepto. Ese concepto fue cuando yo comencé la escuela. Desde pequeño era muy barbú y indio, muy indio. Me decían, ¿tú pareces indio o árabe? Y me decían Bin Laden. Y dije, no, no me digas Bin Laden, que después no me dan visan. Dígame el árabe. El árabe. El árabe. Por eso, si un hombre que lo viene representando, ¿van a seguir trabajando en conjunto, en colaboración, o se imaginan haciendo una carrera de manera independiente? No, no, no. Siempre junto como hermano. Siempre junto como hermano. Tú sabes que se ha dicho, perdón que interrumpa aquí entre tú y yo, que nadie se entere, que dentro del género urbano, lamentablemente, hay muchas traiciones, por así llamarle. ¿Qué tú consideras de eso? No, no, no. Siempre lealtad lo ya. Sí, lealtad. Siempre, siempre. ¿Tú sabes que es lo que? Bien. Señores, yo creo que no hay más que decir. ¿Cuál es el tema que nos van a presentar a continuación? Se llama Otra Vez. ¿Otra Vez? Otra Vez. Bueno, pues, Otra Vez en Buena Noche. James C. y obviamente, el árabe. Y hoy que te veo, quisiera preguntarte ¿Qué me hiciste aquella vez que te probé? Que no dejo de pensarte a cada instante Tú eres mi mar que me hace bien Y otra vez Volví a soñarte Y esta vez Tu cuerpo entregándome Rendido a tus pies Tú provocándome Dime si vuelve a suceder Cuando te volveré a ver Y otra vez Volví a soñarte Y esta vez Tú eres venenosa Tú eres venenosa Dice que ella no se enamora Cero sentimientos Porque eres tan sola Dice que ella es tarde Que su corazón Otro lo tiene Que vencieron los placeres Yo sé que no se enamora Por completo en aquel motel Que pasó mi tiempo Así lo querías Tu cuerpo entregándome Rendido a tu cuerpo entregándome Tú provocándome Dime si vuelve a suceder Cuando te volveré a ver James C La nueva amenaza El árabe en la casa Ay Neptuno produciendo Pinky cerebro Dímelo de esa Eury Euro The YB